Mi nombre es Sabrina Juárez, yo trabajo en GeneXus, y hoy vamos a estar hablando acerca de Responsive Web Design. Como ustedes saben, hoy por hoy, y ya hace un tiempo atrás, está creciendo un ritmo bastante acelerado todo lo que es la venta y la adquisición de dispositivos móviles, tanto tabletas como celulares, todos dispositivos que nos permiten el acceso a Internet. Entonces, nosotros, en nuestras aplicaciones web, como desarrolladores de aplicaciones web, estamos ante un nuevo desafío. No solo las aplicaciones tienen que funcionar bien, sino que tienen que verse bien, sea cual sea el dispositivo que utilice el usuario final. En principio yo no puedo prever si el usuario va a estar usando un televisor HD o si va a estar usando una pantalla pequeña de un celular. Entonces, ¿cuál es la solución a este desafío? ¿Cuál es la solución a esta realidad que estamos viviendo? Bueno, es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando acerca de las aplicaciones Responsive. Es una nueva filosofía de diseño de aplicaciones. Yo quiero mostrarles que con GeneXus podemos desarrollar este tipo de aplicaciones de una manera sencilla, de una manera intuitiva. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a ver primero algunos conceptos básicos de qué es Responsive Web Design y luego vamos a estar hablando de cómo desarrollar una aplicación Responsive con GeneXus. Muy bien. La primera alternativa que se me ocurre, la primera solución que se me ocurre a esta realidad que estábamos hablando recién es no hacer nada, ¿verdad? A veces no hacer nada funciona. En este caso sería utilizar el mismo diseño para todas las pantallas. Y, bueno, probablemente lo que ocurre en este caso es que esta alternativa derive en una user experience pobre. Sobre todo van a salir perdiendo los usuarios de los dispositivos más pequeños de los celulares. ¿Por qué? Porque si el diseño está pensado para una pantalla grande, probablemente los fonts, el texto sea demasiado pequeño visto desde una pantalla pequeña. Entonces el usuario tenga que hacer zoom para poder leer. Los enlaces van a estar demasiado pegados, demasiado juntos. Entonces se le va a complicar hacer tab. Y, además, el contenido, por supuesto, de la pantalla va a ser demasiado ancho y el usuario va a tener que scrollar en forma horizontal. Definitivamente, esta no es una solución mobile friendly. No va con la definición de lo que es una solución mobile friendly. Y es una alternativa que tenemos que, evidentemente, descartar. ¿Ok? Otra alternativa que parece bastante intuitiva sería decir, bueno, voy a hacer una aplicación diferente, una aplicación diferente para cada caso. Voy a hacer una aplicación para el texto, una aplicación para la tableta y una aplicación para el celular. ¿Ok? En ese caso, evidentemente, el costo de desarrollo va a ser alto, el mantenimiento también va a tener un costo alto. No me va a salir barata la solución. Voy a tener una URL para cada aplicación. Es decir, que se desfavorece todo lo que es el Search Engine Optimization. El posicionamiento de nuestro sitio web ante los buscadores de Internet se va a ver desfavorecido. Entonces, si bien esta es una solución viable, pero no es la mejor solución. ¿Cuál es una solución más barata y técnicamente mejor? Bueno, que la misma página web se adapte, sea cual sea el dispositivo final que está utilizando el usuario, sea cual sea el ancho de la pantalla que utiliza el usuario final. Puede ser desde un cable, un celular o un texto. Cualquier orientación, por ejemplo, ¿no? Esto es Responsive Web Design. Responsive Web Design es que un solo código HTML y un solo conjunto de dos más de estilo, se adapten al tamaño de la pantalla. Es una sola URL, es una sola aplicación, por lo cual se favorece el Search Engine Optimization y además, y nada menos, es una solución recomendada por el propio Google. Tanto es así que Google tiene un sitio, en su sitio, tiene una parte para desarrolladores, en donde nosotros podemos indicar la URL de nuestra aplicación y ahí nos dice si la misma está optimizada o no para cómo vives. Hicimos eso con la aplicación de OnlineShot, que es un sample que tenemos disponible, que vamos a estar viendo en esta charla y en los laboratorios, y Google nos dijo que esa aplicación es Mobile Friend. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es Responsive Web Design? Responsive Web Design es una filosofía de diseño y de desarrollo que dice que una misma página web pueda ser adaptada, sea adaptable a cualquier dispositivo, cualquiera sea el ancho del dispositivo y cualquiera sea la resolución o la orientación que usa el usuario para visualizar las páginas. Siempre y cuando se brinde una buena experiencia de usuario y una buena experiencia de navegación. Por ejemplo, en este caso, esta es una transacción de productos a la cual le aplicamos el pattern WordWeed en un modelo Responsive. Esto es un HTML que se ve, se está desplegado en un tablo. Acá podemos ver los detalles del producto, o sea, el ID, el nombre, el precio del producto y a la izquierda tenemos un menú con filtros. Este mismo HTML en un celular se ve de esta forma. Vean que es totalmente diferente, sin embargo, es el mismo HTML. Acá tenemos el grid de la lista de productos, donde solo tenemos el nombre, mientras que en el tablet se mostraba, además del nombre, el precio y demás información. Quiere decir que en el celular solo me da la información esencial. En este caso, el criterio que se usa es mostrar el description attribute de la transacción de productos. ¿Dónde está el menú de filtros? Bueno, haciendo tab en un botón se despliega el menú de filtros. Es el mismo HTML, solo que se dibuja totalmente diferente dependiendo del dispositivo usado. Entonces, ¿cuáles son las características del diseño responsive? Bueno, algunas de ellas son, primero, tener la capacidad de variar la estética de la pantalla dependiendo de cuál es la pantalla. ¿Está bien? O sea, en pantallas pequeñas, en pantallas de celular, probablemente se usen fonts más grandes, colores más definidos, para que el usuario pueda manejarse en una pantalla pequeña. Otra característica es la posibilidad de variar la disposición, la distribución de los controles en las pantallas. Para pantallas más grandes tenemos más espacio, la distribución va a ser otra que para pantallas más pequeñas. Y algo muy importante es que el contenido no tiene por qué ser el mismo. Es decir, en pantallas de celular, el contenido obviamente tiene que ser diferente, tiene que ser el contenido esencial, el contenido imprescindible, porque no tenemos suficiente espacio como en el caso de pantallas más grandes. Entonces, ¿estamos hablando de qué? Con un mismo HTML y un mismo conjunto de hojas de estilo, vamos a resolver que una página web se vea totalmente diferente, incluso hablando de estética, de contenido y de distribución de controles dependiendo del dispositivo utilizado por el usuario final. Esto, por lo menos a mí me resulta bastante complicado de entender cómo se resuelve, ¿no? Yo les cuento que esto se resuelve con dos tecnologías, acá estamos hablando del mundo no genesis, ¿no? O sea, estamos hablando de las tecnologías que resuelven lo que es el responsable design, es HTML5 y CSS3. Y hay tres conceptos por detrás que están fundamentados en estas tecnologías, que yo les cuento brevemente. Uno de ellos son los grids fluidos. Los grids fluidos son tablas, pero no las tablas que conocemos de M filas por N columnas, sino que son tablas que se dilatan y se contraen dependiendo de la pantalla. O sea, el ancho de estas tablas y el ancho de las columnas de estas tablas es dado en unidades relativas, no en unidades absolutas. Además, no tiene una cantidad fija de columnas esta tabla, sino que puede mostrar tres columnas en un caso y cinco columnas en otro caso, dependiendo de la pantalla. Y la distribución de los elementos también puede variar de pantalla a pantalla. Otro concepto que hay por detrás es las imágenes flexibles. Son imágenes que se adaptan al contenedor sin perder resolución. Y las media queries. Las media queries es un lenguaje de reglas que nos permite establecer tal una condición, en general está basada en el hardware, es decir, en el ancho del dispositivo. Entonces, dependiendo del ancho del dispositivo, si evalúa esa condición, aplica cierta propiedad CSS. Es decir, variamos el CSS utilizado, las opas de estilo utilizadas, en función del tamaño de la pantalla, en definitiva. Entonces, estos tres conceptos son mediante los cuales se desarrolla una aplicación responsive web design. Un usuario que, no GeneXus, digamos un desarrollador de cualquier lenguaje tradicional, utilizará algún front-end framework como puede ser Foundation, HTML5 o Booster. Desde el punto de vista de GeneXus, nosotros como usuarios GeneXus no tenemos que conocer ni estas tecnologías, ni estos conceptos y mucho menos ahondar en lo que es estos frameworks de desarrollo. Justamente, es lo que yo les quería contar en esta charla. Nosotros tenemos otras herramientas que nos abstraen, que nos suben de nivel esta dificultad y GeneXus, por supuesto, después deriva, al final del día deriva en el uso de estas tecnologías. Bien, entonces, hasta acá vimos qué es responsive web design y cuáles son las tecnologías que lo fundamentan. Vamos a estar viendo ahora cómo desarrollar una aplicación responsive con GeneXus. Para eso, yo les quiero contar dos aspectos. Primero, quiero que veamos que hay objetos que son definidos automáticamente en la KB y estos objetos se pueden generar como responsive. Y luego quiero que veamos cómo hacer un web panel de cero responsive. ¿A qué me refiero con objetos definidos automáticamente por GeneXus? Los forms de las transacciones web, los prompts web y los objetos generados por el Pattern Worldwide. Todos estos objetos se pueden generar automáticamente como responsive. En la versión Evolution 3 tenemos una propiedad a nivel de la versión de la KB que se llama Web Form Defaults, que es la que configuramos con el valor responsive web design. Eso permite que todos estos objetos definidos por GeneXus automáticamente sean responsive. Cuando evitamos esta propiedad, la propiedad defaulting queda asociada al tema Flat. El tema Flat es un objeto tema nuevo que tenemos en GeneXus que incorpora todo lo que son los estilos de Woodstrap y además sigue el alineamiento del diseño Flat como lo indica su nombre. Entonces, yo quiero mostrarles muy brevemente cómo se ve la transacción de productos a la cual le apliqué el Pattern Worldwide en un modelo responsive. Bien. Esto es una pantalla de 9.92 píxeles, una pantalla media. Este es el aspecto que tiene el Form. Vean que es totalmente distinto a los que conocen el Form del Worldwide anterior. Los colores son más audaces, más definidos, los forms son más grandes. Este es el trabajar con productos que veníamos hablando. Vemos toda la información del producto, el nombre, el precio, la foto. Acá al costado están los botones de acciones. Y a la izquierda, el menú con los filtros. Si pasamos a una pantalla más chica, que sería la de una tableta, por ejemplo. Si es de 6.8 píxeles, ahora vamos a pasar. Vean que la información queda contenida en ese espacio y no es necesario escrolar. Se adapta a la pantalla. Y si pasamos a una más pequeña, que sería un celular, observen como ahora pasamos a ver solamente el nombre del producto y no toda la información del producto en el grid. Vemos solo la información esencial. Y esto lo hace el propio Pattern Worldwide. Haciendo tap en un botón, desplegamos el menú con los filtros y podemos ver el detalle del producto. Acá quiero que vean lo importante. El detalle del producto se ve en una sola columna para que entre en la pantalla, obviamente. Y la imagen no perdió la resolución. Entonces, todo esto es generado por el Pattern Worldwide y no hicimos nada. Lo hizo todo GeneXus. Ahora vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros para crear nuestro propio WebPanel Responsive. Bien. Entre las herramientas que tenemos para trabajar con Responsive tenemos el abstract layout. El abstract layout es lo que vemos en pantalla. Es una tabla. El principal control es el Responsive Table. Y acá podemos disponer de los controles que van a estar en la pantalla. ¿Ok? A través del diálogo de Responsive Sizes, que es una propiedad de la Responsive Table, nosotros vamos a modelar para cada tamaño de pantalla, que son cuatro tamaños posibles, vamos a modelar la distribución de los controles en la pantalla, para cada uno de esos tamaños de pantalla. Tenemos cuatro tamaños, como les comentaba. A, extra small, son los celulares, small, las tabletas, medium y large, el desktop. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, para cada tamaño de pantalla, vamos a establecer la distribución de los controles en esas pantallas. Vamos a establecer el ancho de porcentajes para las columnas, el desplazamiento, la visibilidad y la posición en forma horizontal. Bien, después vamos a ver un poco más en concreto esto. ¿Cómo tengo que hacer yo para trabajar con el editor abstracto? Tengo que configurar la propiedad default webform editor con el valor abstract layout. Esto en Evolution 3, porque en salto, por defecto, ya vamos a trabajar de entrada con Responsive. Bien, vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que queremos hacer un web panel que muestre los datos de un producto. ¿Ok? La información del producto, el precio, el nombre, la descripción, etc. Y la foto. Entonces, el diseñador gráfico me dio tres layouts. Y me dijo, bueno, para el caso de la pantalla de celular, vamos a poner todo en una sola columna. Para el caso de la tableta, vamos a poner la información del producto a la izquierda del 50% y la foto al otro 50%. Y para medium y large es un poco más caprichoso y dice, bueno, vamos a poner la foto a la izquierda del 33% y al 67% el resto de la información. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que yo voy a hacer es, en mi Responsive Table voy a disponer de los controles en la pantalla. Voy a poner, esto es para el ejemplo, ¿no? Para este ejemplo quise simplificarlo y lo hice así. Voy a poner una tabla, que es la tabla 1, donde tengo todos los datos del producto. Y en la tabla 2 tengo la foto del producto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy en diálogo de Responsive Sizes, que es donde puedo modelar los diferentes, la distribución de los controles en los diferentes tamaños de pantalla. Para Extra Small tengo la tabla 1, en donde tengo los datos del producto. ¿Ok? En Extra Small tengo que tener un 100% de la pantalla. Tiene que ocupar el 100% de la pantalla. La tabla 2, que contiene la foto del producto, también va a ocupar el 100% de la pantalla, en Extra Small. La buena noticia de esto es que esto es por defecto de esta forma de GeneXus. O sea, GeneXus por defecto distribuye en forma vertical, en una sola columna, los datos para las pantallas Extra Small. O sea, que para este caso no me voy a tener que preocupar demasiado. Voy a seguir. Entonces, voy a pasar a Small. En Small tengo la tabla 1, que tiene los datos del producto. La tengo que tener al 50%, ¿verdad? Como me dijo el diseñador gráfico. La tabla 2 tiene la foto del producto, también el 50%, como me dijo el diseñador gráfico. Bueno, buenísimo, porque esto también es un default. Es decir, GeneXus por defecto va a distribuir en forma equitativa los elementos que están en una línea horizontal para las pantallas Small. Para Medium se hereda de Small y para Large se hereda de Medium. Así que tengo resuelto Extra Small y Small por defecto, pero en Medium y Large, como Medium hereda de Small, voy a tener que hacer un poquito de trabajo más. Entonces, yo les quiero mostrar cómo hacemos este WebPanel de 0. Entonces, hacemos así. Bueno, hacemos NewObject. Creamos el WebPanel que se llama ProductInfo. Esa es la Responsive Table que les contaba. Y acá tenemos los controles en la Toolbox, como siempre. Arrastramos las dos tablas que hablábamos, la tabla 1 y la tabla 2. Esa es la tabla 1. En la tabla 1 voy a arrastrar los datos del producto, el ID, el Name, el Publication Date y la Descripción. Hacemos algún cambio en la pantalla. Para el caso de la fecha de publicación del producto, voy a hacer un cambio en el Label. Voy a poner en Label Caption que sea solo Publication Date. Perfecto. Ya tengo la tabla 1. Ahora en la tabla 2 voy a arrastrar la foto del producto. Para la foto del producto le voy a sacar el Label. O sea que voy a poner la propiedad del Label Caption en Name. Perfecto. Acá ya diseñé lo que es el layout abstracto. Esto es un forma abstracto. Tengo que ver la distribución de los controles en cada una de las pantallas. Tengo 4 pantallas. ¿Se acuerdan? Extra Small, Small, Medium y Large. Para Extra Small, por defecto, es igual, coincide con el diseño dado por el diseñador gráfico. Está la información en una sola columna. En Small está el 50% cada una de las tablas. También coincide. Pero en Medium se hereda de Small. Y en Large se hereda de Medium. Por lo cual tengo que hacer un cambio en Medium para que coincida con lo dado por el diseñador gráfico. Así que la tabla 1 la muevo hacia la derecha. ¿Se acuerdan que la foto estaba a la izquierda? Así que la tabla 1 la doy el 67% de tal forma de que la tabla 2, que contiene la foto, pase a la izquierda y ocupe el 33%. Es así de fácil. Acá tenemos un preview donde vemos que para Small la foto está a la derecha. Fíjense que estiro la pantalla y la veo. Y para Medium la foto está a la izquierda. Y listo. Ya diseñé todo de acuerdo a lo que me propuso el diseñador gráfico. Entonces vemos los cambios en ejecución. En una pantalla Medium la foto está a la izquierda. Me muevo. Me muevo. Achico la pantalla. Está a la derecha la Small. Y la achico más. Y en esa Small está toda la información apilada en una sola columna. Así es como se diseña el layout responsive usando GeneXus. Bien. Hasta acá trabajamos con el layout abstracto. Otro jugador importante en esto es el editor de temas. El editor de temas introduce una funcionalidad nueva llamada las reglas CSS condicionales. Básicamente se trata de establecer una condición. Por ejemplo, en el caso de la regla Strasmol, que es predefinida, la condición es que el máximo ancho de la pantalla sea 767 pixeles. Es decir, son pantallas para celular. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, todas las propiedades que están definidas para una clase bajo la regla aplican, toman efecto siempre y cuando se cumpla la condición de la regla. Entonces, ¿vamos a suponer un ejemplo concreto? Vamos a suponer que en esta pantalla que estábamos viendo de ejemplos yo quiero cambiar el color del header, este verde, lo quiero cambiar para cuando la pantalla es Strasmol, cuando es una pantalla de celular. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a ir al objeto rwd master page, que es la master page que contiene ese header, me voy a fijar cuál es la clase asociada al header, que es la clase header container, y voy a ir al tema flat. Busco la clase header container y me aseguro que esté bajo la regla Strasmol. A mí me interesa hacer el cambio solo para celular. Entonces, voy a hacer el cambio de la propiedad para la clase header container bajo la regla Strasmol. La propiedad que voy a cambiar es background color. Le voy a sacar ese verde y le voy a poner otro color, anaranjado, por ejemplo. Entonces, hacemos un run y vamos a ver el cambio. Esta es la pantalla de celular, de Strasmol. Hago F5, veo el cambio. Queda anaranjado. Ahora, para pantallas más grandes, por ejemplo, Small o Medium, sigue siendo grande. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, resumiendo. ¿Qué usamos para desarrollar una aplicación responsive con GeneXus? El editor abstracto, el abstract layout, mediante la responsive table, que es la tabla donde distribuimos los controles en la pantalla, y la responsive sizes, que es a través del cual nosotros podemos modelar para cuatro tamaños de pantalla diferentes, la distribución de los controles en las pantallas. Además, usamos el editor de temas, con sus reglas CSS condicionales. Bien. ¿Qué es lo que se viene a futuro? Bueno, a futuro no, porque ya tenemos alto, lo pueden bajar y lo pueden usar. Soporte para imágenes con múltiples densidades. Nuevos controles para responsive web design. Tenemos el upload user control. Tenemos el navigation bar. Está basado en bootstrap. Es un menú de navegación. Es un menú que es responsive. Así se ve en la pantalla grande y en la pantalla pequeña. Se colapsa y se descolapsa toda la información, todas las opciones del menú por abajo. E importantísimo. Live editing. Live editing es una forma que vamos a tener, ya tenemos en salto, ya lo pueden probar, de facilitar todo lo que es la gratificación. Vamos a disminuir el ciclo de desarrollo. ¿Por qué? Porque vamos a poder hacer cambios en el editor de temas y sin salvar esos cambios, vamos a ver los cambios reflejados en el browser. Es decir, vamos a usar el browser como preview. El browser, en realidad, es el preview más fiel que podemos tener porque nos muestra los datos. ¿Ok? Para trabajar con Live editing lo que tenemos que hacer es trabajar en modo Live editing justamente dentro de GeneXus y con Daniel les vamos a mostrar cómo funciona esto. Tenemos una aplicación de ejemplo, la misma que veníamos trabajando. Y vamos a hacer algunos cambios. Yo quiero que vean cómo se pueden hacer cambios en el editor de temas y sin necesidad de hacer F5 ver los cambios reflejados en el browser. Ahí tenemos GeneXus abierto. Tendrías que cerrar el PowerPoint. Si querés, corre la aplicación. Bien. Esta aplicación se ve así en tamaño de una pantalla grande. La vamos a achicar por una cuestión de que esto sería ideal tener dos pantallas para probar, pero como tenemos una sola... Bien. Entonces, a ver, ¿qué te parece hacer un cambio? Por ejemplo, en la foto. ¿Ok? Esa foto que está cuadrada de repente... Ponerle un poco más de onda. Ahí va. Entonces tenés que fijarte. Ahí va. Entonces tenés que fijarte. Lo que tengo que hacer es ubicar primero la clase que tiene aplicada. que en este caso es Image Catalog. Voy a ir al tema. Este monitor está muy... Está todo el mundo levantado, pero... Se dice el nuevo. Ahí va. Ahí está. Ahí está la clase. Y qué propiedad hay que cambiar para que tenga borders redondeados, por ejemplo? Vamos a cambiar la BORDER RANNOS. BORDER RANNOS. Va. Ponerle 5%. No, eso no se ve nada. Ponerla. Ponle un poquito más. 15. Dale 25. para que quede... Ahí, ahí me gustó, bárbaro. Ahora, a ver qué te parece de cambiar esa etiqueta que dice ahí Products in Wishlist. Está muy chiquita, le cambiamos el tamaño al font. Primero tenés que ver cuál es la clase asociada a esa etiqueta, ¿no? Tenés el filtro allá. Está arriba. Text products in Wish. Esa es la clase. Ahí va. Bien. Font size. Tenés el filtro arriba. Dale 20. Bien. No. Ponele 35. 35. Ah, no. No, no, no. 35. Bien. Bien. Y ahora cambia el escapélico a la base. Ponle a rojo. Buenísimo. Bienvenido. Bueno. Gracias, Daniel. Sí, sí. Creo que se entendió cómo funciona. Sí. Bueno. Para cerrar. La idea es que, bueno, podemos diseñar aplicaciones responsive con GeneXus de una manera fácil, sencilla. No nos tuvimos que preocupar de HTML5, CSS3 o todos los conceptos que hay por detrás. Bueno, los invito a que empiecen a probar. Esto está todo en Salto, ya lo pueden probar. En Evoluyo 3 ya pueden hacer aplicaciones responsive. En Salto tenemos lo de la IBEDIT. ¿Ok? Hay conferencias relacionadas a este tema. Hay una ahora de inmediato y otras más adelante. Y bueno. Este... ¿Cualquier duda? ¿Consulta? ¿Cómo son las órdenes? No sé si da para consultas. ¿El tiempo? ¿Si da? ¿Preguntas? Sí, señor. ¿Sabrina? ¿Hay alguna forma de importar templates de Bootstrap para el tema de GeneXus? Por ahora no. Pero estamos estudiando el tema. Pero por ahora no. Dos sugerencias. Cuando vamos a trabajar con Responsive Web y no hay una clase, tenemos que volver al tema, crear una clase. Entonces, en la propia clase, poder crear una clase y poder la editar directo. Sí, sí, perfecto. Sí, eso lo vamos a tener en Salto. Ok. Sí. ¿Más preguntas? Bueno, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.